Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Hoy se hagan serías, te quedas divina Íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pase lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra, Rao Alejandro Mamá Hoy es 2K14 Y esta canción la hice pa' ti Y ya sabe quién es Ey, ey Tu verse entertainment Con los fucking sensei Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Ey Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby, baby Once again Y me lo hecha I love you, baby El baby y el baby Maluma, baby En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto Confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo Yeah Velita pa' calentar el entorno Si Con un video no me conformo Yeah Chingar la noche entera es la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mi y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame Como si fuera tu juguete preferido Yeah 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 Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una Na Na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero traviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un chase como Tyga Úsame Como una porno baby úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno baby úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta baby porque te faltan mis pies Si yo estoy a tu servicio úsame Si te lo hice es tan cabrón que no salgo de tu cabeza y piensas que es un delito acúsame Cuando estas solita Pones el reto me ya quita Si me necesitas Si me necesitas Solo úsame Que quiero comerte en la cama en el yate En la silla de atrás en el merch o en el cassette Diciéndote parce que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno baby úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno baby úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Salgo a cicalar Le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta La tengo pulita con mi shoddy Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To'a la baby quieren un party Un comentari' fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así, Carla Me pide a tu vez Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, que me grita' eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, Carla Me pide a tu vez Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom Ronca Periódame I'll be on your chance Papi, papi Pempo Para mi pom-pom El bloqueo Te lo hecito Lo hecito Pu Periós Fern إ Mi zum uitive En Female D Ahora En 보고